¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Bueno Manu, felicitaciones, arribaste al final del desafío Ruta 40. Imagino que en lo que deseabas, en lo que imaginabas, en lo que soñabas, que era triunfando. Sí, por suerte la verdad que nos pudimos llevar la carrera. En realidad no, la dejamos acá en casa, que eso era lo importante. Así que muy contento con el desempeño de todo el equipo y por no llevar esta carrera para casa. Hiciste mucha mención siempre a que querías correr acá, este tipo de carreras, con la gente y que se te diera así, de esta manera. Sí, la verdad que yo tuve la oportunidad de correr el Dakar 2018 acá en lo que es Latinoamérica y fue una locura. Y de golpe me arrebataron ese sueño y me mandaron a correr a Arabia. Entonces volver a encontrarse con la gente de acá del país es increíble. ¿Qué se siente Manu? ¿Qué siente un piloto cuando termina una carrera de este tipo, un evento de este tipo y lo hace triunfando? Nada, son situaciones muy lindas. Por supuesto que como la primera no hay, nunca, pero son situaciones muy lindas que siempre dan satisfacción a uno mismo y a todo el equipo que está laburando con nosotros, que también se pone muy contento por uno. ¿Por qué ganaste? ¿Cuál fue la mayor virtud? Porque llegué en menos tiempo que los demás, básicamente. Es hacer una carrera inteligente, creo yo, y ser constante en las etapas. Gracias Manuel. Muchas gracias. Gracias.